Los pronósticos de la inflación de mayo, ¿qué hacer con los pesos? ¿Qué pasa con los dólares? Las claves de estas semanas en materia económica. Abril trajo un aumento del costo de la vida de 8,4%, que cambió de alguna forma el panorama y la expectativa en términos del salto inflacionario que tiene la Argentina en un nuevo régimen inflacionario, que a principio de año, fin del año pasado, era del 3 al 4% mensual y ahora es del 8% y hay un pronóstico para este mayo que cierra de 9% de aumento de la inflación. Claro, con estos datos hay un cambio en la forma que los argentinos que tenían un peso en el bolsillo están tratando de acelerar, a ver cómo gastarlo, cómo darle un destino, para no perder en esta carrera muy particular que hay en este momento, en el cual la inflación viene encabezando el ranking frente a los aumentos de salarios, una carrera desigual, frente a los aumentos de las jubilaciones, frente al nivel de la tasa de interés que está en el 8% mensual y que muy frente, digamos, y frente le gana evidentemente a la devaluación del dólar oficial. Esto lo que hace es que la carrera vaya cambiando o trate de cambiar de posiciones y para esto a los argentinos se vuelve una situación de hecho que le queman los pesos en la mano, gastar, consumir, tratar de adelantar. Si las familias tienen como, bueno, el precio de la comida, de los alimentos, de los alimentos dentro del hogar como una de las principales preocupaciones y como una de las principales obsesiones en materia del gasto familiar. El número pronosticado de aumento de la comida, del costo de los alimentos dentro del hogar, fue del 8,6% en mayo, según los relevamientos que hicieron los economistas privados. Esto, bueno, plantea un nuevo marco para lo que es la carrera permanente que viene viviendo la Argentina con el nuevo régimen inflacionario y con ingresos, jubilaciones que van corriendo de atrás. Por otro lado, bueno, lo que está sobre la mesa es, bueno, ¿cómo se frena esto? Bueno, uno de los argumentos que tiene el gobierno como para tratar de frenarlo es conseguir dólares, ¿no? Ministro de Economía viajando a China tratando de traer algún crédito, algo de Brasil, el Fondo Monetario Internacional que pueda adelantar dólares. Pero en el caso de los dólares es que no solo van a necesitar dólares para tratar de convencer al mercado de que en el Banco Central hay reservas, sino también va a tener que tener la posibilidad de poder poner esos dólares sobre la mesa para que cuando le vayan a comprar los pueda vender. Conseguir dólares sin condicionalidad es uno de los puntos que está en discusión en estos días y que vamos a ver cómo terminan en esta economía con un nuevo régimen de inflación sin dólares, un dato que en el sector público se conoce muy bien y están dadas las cartas sobre la mesa en el sentido que la reserva del Banco Central quedan muy pocas divisas y con un nuevo régimen inflacionario que vas a llevar para que grandes y chicos tomen decisiones sobre cómo gastar los pocos o muchos pesos que tengan en el bolsillo. ¡Gracias!